Ministerio del Interior Esta es una estructura que estaba ya bien conformada, venía operando aproximadamente cuatro meses en la ciudad de Quito, tenía relación con algunos robos a nivel nacional y lo que hacía era lograr la sustracción de estos dineros por parte de estas personas que estaban vinculadas. En sí se efectuaron siete allanamientos en la ciudad de Quito, la mayoría de ellos, cuatro de ellos en el sur de la ciudad de Quito, dos en el norte y se logró justamente la incautación de dinero en efectivo, un arma de fuego, varios vehículos, entre ellos motos y carros pequeños. Se logró mediante los tres meses de investigación probar la participación de estas personas y la vinculación correspondiente en los atracos que les hemos mencionado a las entidades financieras. El operativo Paso 67 es un operativo igual efectuado en la mañana del día de hoy, en este operativo específicamente tiene parte que ver con este operativo anterior debido a que hemos logrado, después de un trabajo de aproximadamente tres meses, desestructurar a una pequeña organización que lo que hacía era en cambio comercializar, almacenar y prestar las armas para que se cometan este tipo de delitos como el de la organización antes dicha. Entonces en este operativo son dos personas que han sido detenidas, estos dos operativos Paso 67 y Paso 66 nos dan ya un total desde el inicio del año de 387 personas detenidas en los 67 pasos que ha efectuado la Policía Nacional. 6 revólveres, dos pistolas calibre 22, una carabina calibre 22, tres carabinas de gas comprimido, una cartuchera, una repetidora, cuatro alimentadoras y aproximadamente 2.500 unidades como cartuchos de munición. Al presente día de este año tenemos 207 eventos de muertes violentas y el año anterior teníamos 237 eventos, es decir, a la fecha tenemos una reducción del 13% en muertes violentas a nivel nacional y justamente esto lo que nos permite indicar es que seguimos consolidando el trabajo de la Policía Nacional. Dentro de estos 207 eventos solamente dos en valores absolutos son o corresponden a temas de sicariato, por lo cual estamos hablando de que en el país menos del 1% de casos están relacionados con el tema de sicariato.